Hace dos mil años, Cristo pagó por todo pecado. ¿Cuánto pecado? Todo. Todo pecado. Amén. Aleluya. Pero el diablo ha venido a engañar. Me tenía engañado a mí. Amén. Y yo peleaba esto. Yo peleaba porque yo decía, no, no, pues yo, verdad, mi madre. Y qué bueno, hermano. Pero mire, bendito, no se trata de eso. Se trata de simple y sencillamente recibir a Cristo. Hay gente que no ha querido recibir a Cristo, hermano, porque creen que van a cambiar, verdad, de su creencia y se los lleva el enemigo y se los lleva el enemigo y luego se pierden y se van al infierno con sus pecados perdonados.